Darwin Lomb da una gran noticia la cual podría acercarlo a una posible vuelta al extranjero y es que el delantero nacional anunció en los últimos días su reciente vinculación con una firma de representación bastante interesante y aquí te lo traemos todo. Jugador mis amigos de la sub 20 marca las diferencias en Malacateco y le da la victoria a los toros en un partido crucial para el avance de los toros así que hoy te traemos estas dos noticias aquí en José Arras y si sos nuevo en el canal invitarte que dejes un fuerte like y que te suscribas a este canal y mis hermanos pues la verdad el día de hoy se ha hablado mucho acerca de la nueva vinculación que se ha dado con relación a Darwin Lomb el jugador nacional con un total de 8 goles y 3 asistencias en liga nacional en esta temporada que por cierto su mejor marca en toda su carrera se ha vinculado oficialmente mis amigos con la firma de agencia Global Sport Manager la cual mis amigos es una agencia española que tiene a varios jugadores no solo españoles sino también latinoamericanos precisamente esta marca se encarga de representar a los jugadores y poderlos colocar en la mejor posición posible o en los mejores equipos incluso varios de sus representados se encuentran actualmente jugando en Sudamérica así que mis amigos esto podría ser una oportunidad bastante interesante para Darwin Lomb el cual le podría abrir una nueva oportunidad y una nueva faceta en el extranjero le estoy bien honesto creo que cuando Darwin juega dirigido por Marvin Amarino y a Toro gana bastante y logra desarrollar todo su potencial sin embargo creo también que el fútbol es de momentos Darwin tiene 26 años hasta tiene una muy buena temporada y se podría abrir una oportunidad si es que el mercado así lo desea recordemos que en el próximo mes de enero se vendrá nuevamente lo que es una ventana de fichajes y varios equipos después del mundial buscarán reforzarse así que podría ser una alternativa para Darwin Lomb por otra parte mis amigos hablamos acerca del joven Villa Gran el cual mis amigos tiene tan solo 19 años y juega actualmente para el club Malacateco y es que Malacateco el día de hoy tuvo un gran partido y la verdad fue un partido bastante difícil Malacateco se impone 1 a 0 ante a Choapa sabiendo que esto los colocaría en la cuarta posición el gol de los toros llegaría al minuto 75 cuando Anderson Villa Gran marcaría el gol y es que Villa Gran ha sido uno de los más constantes dentro de selección nacional y ha sido uno de los más constantes también dentro de Malacateco sumando ya un total de prácticamente 300 minutos en liga nacional en varias apariciones por su parte Villa Gran mis amigos es recordado por ese gol que le marcó a Canadá en el último premundial y también mencionar mis amigos que Villa Gran ha sido uno de los jugadores más regulares en las convocatorias de la selección sub 20 y se espera que pueda llegar al tan ansiado mundial así que mis hermanos hoy les traemos dos buenas noticias de los delanteros nacionales recuerda dejar tu like y suscribirte al canal nos vemos como siempre muy pronto chau